Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a todos chavales A un nuevo video, a un nuevo mapa Icerbear o de eso El Icerbear, básicamente, por ahí no es Y bueno chicos, vamos a jugar con este arma Un fusil táctico Por así decirlo, se llama, se parece mucho a la fal Porque es de tiro a tiro Y vamos a intentar a ver que tal se nos da esta partidita Vamos a ver, antes he jugado una partida con ella Y me ha salido un pedazo Un pedazo de partida cojonante Sinceramente, la llevaba Sin ningún asesorio ni nada Y me ha salido muy buena partida, la verdad La cosa es como no Ahí hay otro, creo que me ha visto el hombre Pero vamos a hacerle como el que no lo ha visto Pero en realidad si Perfectamente Vale, voy con el del impulso No se si sabéis Cuál es, pero bueno, lo llevo Llevo el del impulso El del impulsito lo llevo yo Para atrás, el del mulo Perfecto, me llevo esta Porque creo que no tengo munición Vale, esto es un franco, ¿no? Vamos a arreglar esto Vale, ¿dónde están las entes? Vale, tengo que arrancar aquí Eso está muy, muy bien, la verdad Vale, me voy... Hostia, tío Me están disparando por todos lados, ¿sabes? Las cosas como son Vale, me voy a tirar esto Vale, vámonos de aquí Vámonos de aquí Me están pegando por la espalda, tío Me están pegando por la espalda Y no veo como me han puesto, ¿sabes? No veo como me han puesto el hombrecillo Vale, vamos por otro lado Vale, este mapa, chicos ¿Cómo jugarlo? Pues este mapa es muy bueno Para sacarse tiros lejanos Básicamente porque Todo esto son partidas Este mapa es muy de larga distancia Y se pueden sacar buenas partidas Antes me he sacado un 29-9 Por ahí, si no me equivoco Y este va a morir, ¿a que sí? Efectivamente Te mueres Muy bien Muy bien ¿Dos bajas con Héctor? No, ha sido tres, ¿no? Al final, ese no me lo ha contado Que puede ser, ¿eh? Que no me haya contado esa baja Puede ser perfectamente Madre mía, ¿cómo he fallado tantas balas tú? Me van a matar, no sé por qué, tío Por aquí Efectivamente, hay uno ¡Ay! Por los dos lados, tío Y a mí es mi compañero, ¿eh? Mi compañero estaba por ahí Pero mi compañero es como el que no ha hecho nada La verdad Básicamente no ha hecho nada Pero bueno, me he podido sacar el helicóptero Hemos podido empezar mejor la partida Pero bueno, no está nada mal, la verdad No está nada, nada mal, la verdad Vale, me quedo este Muy toco de vida He de decir, chicos Que tiene 20 balas en el cargador Eh, veo pocas, la verdad Veo muy pocas balas en el cargador ¿Debería haber más? Sí, debería haber muchas más, la verdad Las cosas como son Pero bueno, yo creo que con 20 balas está bastante bien Te puedes cargar unos cuantos, sinceramente No es nada mala el arma Tiene un daño muy bueno Me gusta mucho el daño que tiene este arma Y, pero, bueno Es algo que algunas veces tú dices Necesita como un pelín más de daño ¿Sabes? Como un pelín más de daño el arma Lo necesitaba También necesita un poquito más de cadencia, chicos Ya que este arma tiene una cadencia muy pequeñita ¿Vale? La cual, pues, oye Cuando quieres disparar rápido No puedes No es tan ágil este arma Como, por ejemplo, la Fall ¿Vale? De Black O2, chicos Este arma no Vale, este es perfecto Tengo calibre, chicos Por cierto, si alguien me lo va a decir o algo Me lo va a preguntar Tengo gran calibre puesto, ¿vale? La acabo de conseguir ahora mismito ¿Vale? Porque he jugado solamente una partidita Y me ha dado tiempo de conseguir gran calibre Y la mira holográfica, ¿vale? Que es esta la que tengo puesta ahora mismo Que, bueno No va tan mal, la verdad Aunque me gusta más La mira telescópica que viene de serie Porque este arma viene con mira telescópica Y estaréis preguntando ¿En serio viene del tirón con una mira telescópica? Eh, sí Viene con una mira telescópica, chicos Yo la verdad que no me lo esperaba Pero viene con una mira telescópica La cual, bueno Te puede perjudicar un poco Tengo aquí a uno Ay, no me rusea, tío Qué buena La ha hecho bien, la ha hecho bien Este hombre no sé qué está haciendo con su vida Pero bueno Vamos a coger esto ¿Dónde están los enemigos? Por ahí creo que hay Por ahí hay mucha, mucha gente, ¿eh? Por ahí hay mucha gente Vale Pensaba que lo iba a matar, tú Pensaba que lo iba a matar a este hombre, ¿eh? Pero no lo ha matado Aquí va a venir uno, creo Efectivamente Efectivamente Perfecto Tira con la mocha Y carroñero Tengo puesto el carroñero, chavales Otra cosa importante Que tengo puesto el carroñero Porque las balas parece que me las compro, ¿sabes? Parece que como que no tengo balas apenas Y necesito balas, la verdad Porque es que parece que no tengo balas, tío Ni nada de eso Y es acojonante Vale, hay por ahí en medio Hay uno Vamos a intentar dejar pasar de él Mi compañero vaya por él Vale, está rusheándolo Pero mata Lo mata otra vez A mi compañero Tira eso por ahí ¿Dónde está? Vale, está ahí Cuidado que está por ahí Cuidado que está por ahí Este lo mata ¡Ay! Por la espalda Tío Me ha dado la vuelta Qué buen Qué bien la ha hecho, ¿eh? El enemigo, tío La ha hecho muy bien, la verdad La cosa es como son La cosa es como son La ha hecho perfecto Dime de por aquí, ¿no? Dime, hay uno ahí Tío, está vivo Vale, muerto Vale Le he metido hasta la jeringuilla Por si acaso Me hacía daño Pero no me ha hecho falta Pero yo por si acaso Le he dado para curarme Hay otro por ahí, ¿eh? Cuidado Efectivamente Le he hecho un perfile Me va a venir por mí ¡Uf! El perro El perro El perro Me ha matado uno por detrás Qué lástima, tío Puto perro El perro es muy pesado, ¿eh? El perro es muy, muy pesado, tío El perro es una racha muy pesada De especialista Y te puede putear muchísimo, ¿eh? Que lo sepáis todos Que te puede putear a... Vamos Lo que no está escrito Vale, recargamos ¡Fala otra vez, tío! Pero si mis compañeros están ahí Si mis compañeros están ahí Que me estáis contando Que me estáis contando, tío Vale, vamos ¡Hostia, qué buena, tío! No los he visto No los he visto para nada, ¿eh? Pero para nada, tú Los he visto Vamos a ver si podemos pillarle por las palas Efectivamente Podríamos pillar a uno Y creo que hay otro por allí, ¿eh? Creo No, se lo ha cargado el perro Perfecto Perfecto Me parece genial Me parece... No, tío, pues nada No me da tiempo, tío No me da tiempo Tengo más precisión Con la mira telescópica, chicos Que con esta, tío De verdad Os lo digo de verdad, ¿eh? Vale, tío En serio, ¿eh? Triple sacado de mercado ¿Cuánto voy? 28-10, tío 28-10 con este arma Que, bueno, no es tan mala, ¿eh? La verdad No es nada mal Aunque, bueno, a este arma Va, financiéramos la partida A este arma, chicos Lo que le viene bien Es una culata Y un poquito de cadencia Y creo que ya estaría Bastante, bastante buena, ¿eh? El arma, tío Este se ha hecho una cara con la coaxi, ¿no? Que asco la gente que usa ligeras, chicos No utilicéis ligeras Yo creo que estéis usando solamente Ligeras Solamente Para Sacarse los camuflajes, tío Sé que las ligeras están muchetadas Aún no he probado ninguna ligera Pero tranquilos Que os traeré un vídeo Con ametralladas ligeras, chicos Y bueno, vamos a ver Cómo ha quedado el resultado Que creo que hemos quedado 28-10 Si no me equivoco Creo que ha sido 28-10 Si no recuerdo mal Cañón largo mandado Creo que sí, ¿no? 28-29-10 Sí, más o menos La verdad Puede ser así Baja enemiga 29-10 29-10 Chavales 29-10 Aquí tenemos el nivel 4 Nivel 5 Está muy bien Me están dando desafíos Completados Y todo ese rollo Y bueno, pues aquí tenéis, chicos El vídeo de hoy Bueno, el vídeo de hoy El vídeo supongo que del jueves No tengo ni idea La verdad No tengo ni idea Vamos a ponerle cañón largo Y nada, chicos Espero que os haya gustado Como tenéis el vídeo Comentadme en el próximo vídeo Y nos vemos, por supuesto En el próximo vídeo Chau